Bienvenidos una vez más a la entrega del Noti Deportivo para esta semana. En esta ocasión nos toca tocar un episodio, una página muy triste, quizás el suceso más oscuro y más doloroso que ha pasado en la historia de los mundiales. Vamos a hablar acerca del mundial USA 94 y especialmente de la selección Colombia, que en tintes, en papeles, era el candidato serio a ganar la Copa del Mundo. Venía de hecho de golear en Buenos Aires a la selección de Argentina por cinco goles a cero y la selección venía con tintes importantes para hacer un papel muy destacado. El suceso ocurrió en el siguiente partido luego del debut de Colombia, que no fue un debut esperado, fue una goleada 3 a 1 ante Rumania, iba a jugar contra la selección local, la selección de Estados Unidos, que de entrada no se sabía mucho de ellos, pero en su primera presentación habían hecho un trabajo o un partido muy bueno, se podría decir. Pero en esta ocasión quiero mencionarte de que en el minuto 32 sucedió algo que hasta el día de hoy se recuerda como la página más dolorosa escrita en los mundiales. Véanlo a continuación. Se jugaba el siguiente partido entre Estados Unidos y Colombia. Colombia venía de tener un debut desastroso, así es que necesitaba ganar. Pero en esta ocasión, en el minuto 35, Andrés Escobar intenta despejar un balón y lastimosamente la pelota termina dentro de su red, dejando petrificado a Óscar Córdoba y la triste imagen. Este error, que de un humano totalmente le costó la vida. Sicarios, 10 días después de estar en su país natal Colombia, lo asesinaron cobardemente y sin mediar palabras, descargaron sus armas y así le quitaron la vida a Andrés Escobar. La verdad que es un episodio muy doloroso. Es una anécdota que quizás no hubiese querido contar, pero sí es bueno recordar cosas que no deberían de pasar en el fútbol. Cosas que no deben suceder. El fútbol es un deporte que nos alegra, que nos pone feliz, que nos pone triste, que nos hace llorar, que nos hace reír. A veces se gana, a veces se pierde y a veces se empata, pero hay que recordar que las personas que están en el terreno de juego son humanos como nosotros, tan endebles como cualquiera. Lo que le sucedió a Andrés Escobar es un episodio muy doloroso hasta el día de hoy, tanto para personas en Colombia como para entendidos en el fútbol. Siempre lo recordamos por ser un caballero en la cancha, lo recordamos también porque estuvo un paso, si alguien no corta su vida de llegar a la Semilán, destacó mucho en el Atlético Nacional de Medellín y hoy en el Noti Deportivo 30 Minutos Contigo TV les recuerda a ese gran jugador, Andrés Escobar, que destacó en la selección Colombia de los mundiales de Italia 1990 y de USA 94. Lamentablemente esto marca la historia del fútbol. Hasta aquí llega este Noti Deportivo.